Ahí va el segundo tiempo, respetable público. Yo no lo he oído, lo he querido oír con toda mi alma porque ha sido un partido de los mejores que he narrado en los últimos cinco años. Se lo juro que sí. ¡Ya le va! Aquí está el arranque del segundo tiempo y la toma el equipo de la máquina dándola para atrás y arrancando para colocarse como delanteros. Hay dos que están pintando. ¡Tiene el tiro! ¡Palo! ¡No llegó Matute! Si llega estoy seguro que despeja la pelota, pero le pegó en el palo y la gente se asustó. Sale Tigres con la pelota y vámonos. La abre por la punta de la izquierda y ya la lleva. Burbano, Burbano va a tirar. ¡Tira! ¡Fuera la pelota por la línea de meta! ¡Un tremendo cañonazo! ¡Un tremendo golpe! ¿Qué le dará la pelota para que se vaya al lado derecho? Yo la vi adentro, la verdad. Una pelota que estaba muy seguro de que le había atinado a la portería. Si le atiende a la portería, no. Es que el efecto que le da lo va haciendo que el balón se vaya echando para afuera. Está con la pelota otra vez el cruz azul. Todo cruz azul en terreno del equipo de Tigres. Cuando digo todo es todo, menos José de Jesús Corona. Pelota en el área. Tigres jugando el contragolpe. La lleva Burbano. Tiene todo el campo abierto. Adelantó demasiado la pelota, pero en el rebote sale ganando. Sigue Burbano. Se mete a la de Mátira. ¡Tira! ¡Cerca la bala! Al palo izquierdo. Llegó la pelota, pero no alcanzó a quedarse con ella. Y finalmente Burbano se le va la oportunidad. ¡La oportunidad de oro! Por Mica. Tiene la pelota por la punta izquierda. Manda al frente. Hacia donde está por acá, por este lado. Fausto Pinto. El árbitro marca una falta y le saca tarjeta de color roja a Carlos Alcino. Es roja, ¿verdad? Es correcto, don Robert. Es roja. El árbitro se pone con una solemnidad que no ameritan, inclusive, ni que le reclames nada. Sacó tarjeta roja y todavía están retando ahí. Mariano Pabone le quiere dar. Es que lo acepta Carlos Alcino. No reclama nada. Y no sé qué quiere el tanque Pabone, que va todavía a decirle más cosas al jugador de los Tigres. A encresparlo, a sacarlo de quicio. Y le dicen tranquilo, hazte para un lado. Toma impulso, viene el tiro. El portero suelta. El portero soltó, pero no había tiempo de reaccionar ahí cerca para poder un contrarremate. Pero el portero soltó con el pecho. La suelta esa en un mundial respetable público. Centro, buena altura, la pelota para el remate. No, llegó el remate. Viene el despeje, ya llegó el despeje. Le llega ya Burbano. Arrastra la marca de un contrario. Sigue Burbano. Le sacó la pelota el Cata Domínguez. Manda la pelota al centro. La pelota en el área. La tiene Tigres. La sacó Tigres. Le hicieron una falta a Tigres en árbitro. Ya pitó la falta. Le dieron una tremenda patada. Me parece a la que a la palmera Rivas. Pero esto lo va a comentar mucho mejor que yo. El Chitiba que está enfrente de la jugada. Es a Juninho, Don Robert, porque se anticipa muy bien a Mauro Formica. Y cuando este quiere sacar el derechazo, ya tenía encima la pierna de Anselmo Vendrechomsky. Le pega ahí en la espinilla. Se tiende el capitán Pelino. Y bueno, es clara la falta. Después Pavone está muy bravo. Y tiene la pelota Tigres y empieza a arrastrar al cruz azul. Toque de pelota al medio campo. Hay un niño. Hay un niño al lado izquierdo. Balón largo en profundidad. Arranca Lampulido. Sale el portero. Le tocó la pelota a Lampulido. Tira gol. La pelota va por encima del travesaño del marco encomendado. A José de Jesús. ¡Madre mía! ¡Cuántas emociones! Pero es que hay cuatro defensas para detener tres atacantes. Pelota en el área. Aquí la tiene Tigres. También da la vuelta completa. Demata de cabeza. ¡Fuera la pelota! Por la línea de meta. ¡Madre santísima! ¡Qué balón tan inmenso! Para haberla metido. Y se le va en el cabezazo a la palma Rivas que dice, Caray, ¿qué quieren que haga? Tira tiene ya como cinco años que no juego de centro delantero. De repente se me pareció un 18-10. Ataca Tigres por la punta derecha. ¡Se mete al área! ¡Se mete al área! ¡Da la pelota hacia atrás! ¡Ya tiene Tigres! ¡Va a tirar! ¡Va a tirar! ¡Va a tirar! ¡Tira! ¡Tira! ¡No! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigres! ¡Gol! ¡Belgringo Torres! ¡Clase de Guamazo le da la pelota en plena nariz para meter el balón y luego va y levanta al público como diciendo, no nos abandonen, no nos critiquen, apóyenos y mete el tercero de la noche, una pelota recuperada aquí por Alan Pulido, el dolor de cabeza de la máquina, la da para Damián, Damián al gringo que tira, y el portero no se entera, Víctor Manuel Hernández. Excelente, sin duda tenemos que decir, como el jugador del partido, Alan Pulido, la participación que ha tenido, el desgaste físico, va por todas, esta última no la da por perdida, llega hasta la línea de fondo, un recorte precioso que hacen un palmo de terreno, parecía Torero dejándose rimar al toro, y luego cediendo para que Damián ya esperara el arribo de un compañero, que ese fue el gringo, y Fogonazo que saca para colocar el 3 por 0 que me parece definitivo. Está entre dos, da hacia atrás, se apoya Cruz Azul, intenta salir en corto, Chaco Jiménez se apoya, toca de primera, Chaco, se resbaló, perdió el balón, ataca Alan Pulido, va de frente, lleva al Catita, abre por la punta derecha, va solo por este lado, va avanzando Tigres Danielinho, le da Alan Pulido, Alan Pulido, tira, muy mal. La está contestando Rogelio Chávez, toca en el medio campo para que venga el balón, Chaco Jiménez entró, luego levanta la pelota al hueco, sale Damián Álvarez, lleva enfrente solamente a Manuel Madrid, va a tirar, tira, la sacó con la mano izquierda, en un paradón fenomenal, el portero José de Jesús, se tiende con la palma de la mano, la tira para afuera por la línea de meta, en este gran tiro de Damián Álvarez, entre dos tiras, y con la mano izquierda, la saca el portero, de manera estupenda. La manda larga, se acabó, échale, árbitro, pítale, pítale papá, pítale papá, se acabó, se acabó, se acabó, Tigres ganó, al Cruz Azul lo venció, lo invicto también le quitó, y con estos tres puntos, del sótano salió. Amigos, los invito a Home Depot a los últimos...